Y el dolor que ha de estar sufriendo ella, no lo quiero sentir. Las muestras de cariño hacia Maribel Guardia no pararon desde la tarde de ayer. Diversos famosos acudieron hacia su residencia para apoyar a la actriz tras la sorpresiva muerte de Julián Figueroa. Pero también hubo quienes le enviaron su apoyo mediante cámaras, como fue el caso de Susana Zabaleta, quien a través de una entrevista con el programa Hoy expresó su sentir. Entender un poco el destino, a veces te pone unas pruebas tan difíciles, pero quedarse sin un hijo no tiene nombre, entonces eso es, nadie puede entender algo así. Pero además de mostrar su solidaridad, también se sintió muy afectada de solo pensar en que alguna vez le tocara estar en el lugar de Maribel. El dolor que ha de estar sufriendo ella, no lo quiero sentir, no quiero ni pensar, pero le mandamos todo nuestro amor. Recordemos que Susana es mamá de dos pequeños, Matías Gruener de 17, a quien adoptaría cuando tenía tan solo un añito de nacido. Es un niño que estaba destinado para ser mío. Lo presentí y sentí que ella había nacido y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué en muchas partes. Y Elizabeth a su hija mayor, fruto de su matrimonio de 23 años con el cineasta Daniel Gruener. Ella es Elizabeth Gruener Zabaleta y ella es mi maestra. Llego y 5, 4, 3, y el doctor me dijo, espérame, 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 no traigo los guantes, y ¡fum! Nació Elizabeth y me dijo, guau, estás como para tener 12 hijos. Pero sin duda, uno de los momentos más difíciles para Susana fue la decisión que tomó su hija de dejar el nido y unirse al servicio militar de Israel, siendo su descendencia judía, por parte de su padre, una de sus principales motivaciones para tomar esta decisión. Por su lado, la actriz lo aceptó, pues vio esto como una oportunidad de permitir abrir la salaza a su hija y hacer lo que le haga feliz como ser judía. Yo sí la quiero ver volar y la oigo feliz. Pero estoy feliz, siempre me dice. Entonces dices, guau, esa finca niña fresa ahora está comiendo lodo. Y es que a lo largo de su crecimiento, la joven ha mostrado que además del parecido físico que tiene con su madre, también heredó su carisma y fortaleza, lo cual caracteriza mucho a Susana, quien se destaca por ser una mujer muy directa y sobre todo apasionada con sus metas. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres sobre cómo Julián Figueroa se aferró a la vida junto a un dibujo de su hijo. Aquí te lo dejo.